Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de algo que seguramente va a moldear no solo el futuro de las contraseñas, sino el presente a nivel de acceso. En el momento tenemos a Fabio, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Caspersky. Hola, hola a todos, gracias por la invitación. Yo soy el jefe del equipo de investigación de Caspersky en Latinoamérica. Genial, Fabio, hay un run run, hay mucho ruido, la gente dice que los passwords se van a acabar. ¿Tú crees que eso es una realidad o no? Sí, esta es otra forma que la industria está buscando para reemplazar las contraseñas, que son un gran problema en el día de hoy. Hace un par de días vimos una invasión, un ataque cibernético bastante importante que afectó a LastPass, que es un programa, un administrador de contraseñas bastante popular, ¿no? Y el manejo de las contraseñas es un gran problema en la industria hoy y, claro, también a los usuarios hogareños, porque hay muchas quejas, ¿no? Muchas contraseñas que se publican, se liquean, ¿no? Y contraseñas repetidas. Entonces, es un gran problema, no solo a los usuarios, pero también a los desarrolladores y también a la industria de seguridad. Entonces, hay un consorcio de empresas, ¿no? De big techs, en las cuales están Google, Microsoft y otros, que están planeando nuevas formas de autenticación. Y el passkey es una forma de intentar reemplazar las contraseñas que aún siguen testes, ¿no? Creo que para el 2023 empezaremos a ver su adopción más, de forma más general y vamos a verla más veces. Fabio, tú dices que esto es apenas una forma. Cuéntanos, ¿qué otras puede haber? Porque para el usuario común está eso fuera de su conocimiento. Sí, sí, sabemos que hoy existen ocho formas de autenticación, ¿no? Que son largamente usados por la industria, ¿no? Pero todas ellas tienen problemas, ¿no? O sea, hay una posibilidad donde se puede capturar la contraseña, ¿no? No voy a listar todas porque tomaría mucho tiempo, pero hoy, además de las contraseñas, ¿no? Que se puede usar, hay también los OTPs que son los one-time passwords. O sea, además de su contraseña, hay que informar un código. Este código se puede ligar por SMS o se puede ligar por correo o se puede generar en una aplicación o se puede generar en un token físico, un hardware, ¿no? Todas estas formas tienen problemas. Porque imaginemos que este código, ¿no? Para autenticar al usuario, llega por correo. El correo, si un criminal sabe la contraseña del correo, entonces el criminal podrá recolectar estos códigos. O a veces puede llegar por SMS. Este es bastante usado en los días de hoy. Un criminal puede hacer lo que llamamos de SIN swap. O sea, activar mi número en otro SIN card y recibir todos mis SMS, incluso los tokens, los OTPs, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Un poco más caras, pero que no se usa mucho, que es el envío de un token físico. O sea, para autenticar, tengo que conectar en la USB un token que tengo para completar la autenticación. ¿No? Pues todas tienen problemas. O sea, todas tienen una forma donde es posible capturar el código, la doble autenticación, que sea. Pero a las más costosa. O sea, a un criminal es mucho más fácil intentar recolectar contraseñas liqueadas, ¿no? Que se publicaron en la Internet. Que intentar romper una contraseña generada por un OTP de un hardware físico, por ejemplo. Entonces, hay estas ocho, ¿no? Después puedo compartirles los nombres y todo. Genial. Sí, puedo incluso enfriarte aquí. Listo. Otra pregunta, Fabio. Entonces, ya entrando más en contexto de los passkeys, la gente dice, bueno, esto es una llave, generalmente está vinculado a un factor biométrico, ¿sí? Y eso, ¿cómo se activa y en qué plataformas está actualmente disponible? Sí, en el día de hoy, el passkey se está testeando especialmente el login multiplataforma. O sea, estoy intentando conectarme en mi cuenta, en mi navegadora, en el desktop. Entonces, me envían un push en el teléfono, por ejemplo, y lo apruebo ahí, ¿no? Lo puedo aprobar ahí. O sea, no es necesario poner la contraseña de nuevo, ¿no? Otra forma, quiero, es que el passkey es la forma que la industria está buscando de eliminar las contraseñas. O sea, quiero conectar, quiero abrir mi correo, ¿no? Pongo mi nombre de usuario. Ok, entonces se muestra en la pantalla un código QR, por ejemplo, que con mi teléfono, ¿no? Con mi teléfono que ya está debidamente aprobado, puedo escanear el código QR y hacer la aprobación. O sea, no tengo que poner mis contraseñas o acordarme o ponerla guardada en el navegador o usarla de otra forma, ¿no? Entonces, es así que funciona el passkey. El passkey. La industria está intentando reemplazar el uso de contraseñas, ¿no? Pero, claro, hay problemas, ¿no? Porque imaginemos que mi dispositivo que está autorizado se robe o alguien lo roba. Entonces, yo tendré problemas, ¿no? O entonces alguien puede activar un otro dispositivo o autorizarlo. También es otro problema. Además, hay las soluciones donde se usa el dato biométrico. Sabemos, por otros ataques que vimos en el pasado, que el dato biométrico se puede copiar, ¿no? Y si este dato es copiado, se puede usarlo en algún lugar, de alguna forma. Les doy un ejemplo. Eso iba a preguntarse. Si a mí me roban esa cadena alfanomérica que representa mi rostro, mi huella, ¿qué puedo hacer? Porque ya eso es algo que tengo y no puedo cambiar. Exactamente. Si la contraseña uno puede cambiarla o como no usar esta contraseña más, pero ¿qué hacer con el dato biométrico de la huella? De la dactilar, no se puede cambiar, ¿no? Vimos ataques en el pasado donde troianos al infectar un cajero, un cajero programado para leer datos biométricos, ¿no? El troianos estaba preparado para recolectar los datos biométricos que ahí estaban, ¿no? De los clientes que usaron el cajero. Entonces, ese es el problema hoy. Y todo esto son formas que la industria está buscando para reemplazar las contraseñas. Mucha cosa aún se está testeando. Encontraremos ellas en 2023 seguramente. Pero la verdad es que muchos ataques solo se ven después que la tecnología ya es ampliamente utilizada. Les doy un ejemplo. Alguien un día pensó que era una buena idea enviar los tokens por SMS. Y así lo hicieron. En el inicio funcionó muy bien. Hasta que un criminal encontró la forma de hacer un syswap de un número de teléfono. Entonces, así es con las tecnologías, ¿no? Se adoptan nuevas tecnologías. Los criminales encuentran formas de burlarlas. Y entonces ahí vienen las contramedidas de mejorar la tecnología o hacerla que no se abuse en fraudes. Fabio, entiendo que nada es infalible. Siempre es susceptible de ser vulnerado. Pero a nivel de seguridad, ¿podemos decir que los passkeys son mucho más seguros que los passwords? Sí. Si podremos comparar todas las formas de autenticación hoy, el passkey es el que está más arriba, de más seguro, ¿no? O sea, si podremos comparar todas las formas de autenticación, contraseña simple o doble autenticación, después OTP por SMS, por correo, token físico, el hardware y todo. El que está más arriba de seguridad, de niveles de seguridad, es el passkey, ¿no? Si podemos compararlo. Pero su adopción aún no es amplia. No está adoptado ampliamente. Aún se está testeando, ¿no? Es promisor. La idea del consorcio, consorcio FIDO, que lo creó y que lo está desarrollando, es claro, adoptarlo largamente. No hay muchos servicios en línea. Google ya lo está testeando. Si podemos compararlo todo, es el más seguro. Y esto es lo importante hoy. Entonces, ¿podremos decirlo como, wow, ¿este será la muerte de las contraseñas? No. Porque los criminales siempre encontraron una forma de burlar los procesos de autenticación que existen el día de hoy. Y solo sabremos después que su adopción sea largamente y ampliamente adoptada, ¿no? Por todos. Porque los criminales se encuentran a los problemas mientras las personas están usándola, ¿no? Entonces, sí, en términos de seguridad, es lo más seguro que tenemos hoy. Fabio, digamos que muchos hablan del tema y dicen que los passkeys a veces están unidos como, por así decirlo, al MAC o al identificador único del dispositivo. Y que es un problema cuando se va a migrar de un dispositivo a otro. ¿Eso es algo que ya se está superando o viene dentro de esas partes que la tecnología debe superar a futuro? Sí, el passkey funciona con la idea de dispositivos autorizados, ¿no? Si tengo un dispositivo autorizado, puedo autorizar otro, un nuevo, por ejemplo. Pero este es un problema cuando ya no tengo un dispositivo autorizado, ¿no? Esto puede generar costos para autorizar o dolor de cabeza, ¿no? Para autorizar un nuevo dispositivo porque ya no tengo el otro porque se rompió o porque lo robaron o porque tengo... Algo pasó, ¿no? Entonces, sí, esto generará un poco más de dolor de cabeza al usuario para aprobar este nuevo dispositivo, ¿no? Pero este es el problema de la industria de autenticación, ¿no? Para que yo pueda autenticar un usuario o determinados procesos, es necesario hacer un checklist del usuario para certificarme de que de verdad este es el usuario que se está presentando con este nombre, con esta contraseña, ¿no? Entonces, ese es el caso. Es un poco costoso, como toda nueva tecnología, ¿no? Pero si su adopción es largamente amplia, esto seguramente será... se hará más fácil y más barato. Fabio, muchos de los early adopters hablan de la tecnología de los passkeys como una respuesta segura versus el phishing y versus los data literatures. ¿Eso es una realidad o están, por así decirlo, creando un hype? Por ahora yo creo que es un hype, ¿no? Porque los criminales siempre encontrarán una forma, ¿no? Porque tenemos el ataque de phishing conocido donde se envía a un usuario y hay usuarios que lo identifican, ¿no? Y no serán víctimas de un ataque de phishing. Pero este usuario muchas veces no conoce un ataque de two-factor brute force. Donde, de nuevo, se usa un dispositivo preaprobado para autenticación. Y imaginemos que este usuario reciba un push en su teléfono autorizado a las dos de la mañana, ¿no? Mientras tiene mucho sueño. Y un push hace cada dos minutos para aprobar una entrada en su cuenta. Pero él está durmiendo, ¿no? Y a las dos de la mañana con mucho sueño pone no. Y de nuevo, después de dos minutos, no. Pero porque estaba con mucho sueño y para que no se aburrice más, lo aprueba. Sí, al aprobarlo, estará aprobando un acceso criminal con otro dispositivo, ¿no? Es un ataque de fuerza bruta que muchos grupos criminales ya lo usan. Y de esta forma burlan las autenticaciones que existen hoy, que no son basadas en contraseñas, ¿no? Entonces, solo hay un poco de hype porque, como se dice, esto va a reemplazar totalmente las contraseñas. Pero solo con su utilización en el día a día es que saberemos cuán seguro será. Perfecto, Fabio. Muchísimas gracias. Y seguramente esta charla traerá nuevas preguntas que estaremos enviándote para que nos ayudes a resolverlas. Excelente. Gracias por la oportunidad. Gracias.